Que soy un dios, ¿eh? Vale, es que hay gato encerrado, ¿eh? Hay gato encerrado Ese no es humano El desconocido Vamos a ver qué hace, ¿vale? Vamos a dejar aquí el primer ataque De hecho, está esperando a que lo haga yo, ¿verdad? Vale, me deja atacarle porque sí Pues ok Vale, ok, me deja atacarle ¡Hola! Pues toma, te lo hago de todo de vuelta ¿Me ha chitado esta? Vale Parece ser que es algún tipo de... No sé ¿Elemento de hielo? Vale Crack, que te esquivo que parece esto Vamos, tengo mucho reflejo, amigo ¡Oye va! Vale, eso no lo he visto, ¿eh? Vale, me hace valerias ataques seguido Pese a que le pego yo primero ¿Dónde va? ¿Dónde va? Yo te estoy poniendo El hocico fino, tú ¡Muy lento! ¡Hostias! 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 Ese que me ha pegado, ¿sí? ¡Lolco! ¡Hostias! 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 Hay algún tipo de elemental de hielo No sé por qué, pero... No sé ¿Por qué hay dos tirados? ¡Oye va! ¡Eh! ¡Ay, me gusta! ¡Márchate! ¡Ve! ¡Aquí! Vale Lo que estoy haciendo es dejarlo de ahí Para que no se acerque a la casa Se cura ¿Quieres volver a probar? ¿Se ha curado, cabrón? ¡Ay, te la iré a Spartan! ¡Ay, te la iré a Spartan a tope! Vale, fuerte No me va a quedar ni un árbol vivo, tú ¡Vale! Vale, lo he dejado de ahí Vale, otro escenario Me gusta ¡Guapo, eh! ¡Así está rápido, tío! ¡Qué bueno! ¡Madre mía, cómo vuelo, tú! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡No lo perdí de vista, tío! ¡Tío, estoy poniendo el hocico bueno, tú! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya he quitado la furia espartana, tío! ¡Y mi hacha! ¡Ahí está! Usted, sí que está lejos laza, tú ¡Equiva, amigo! ¡Equiva! ¡Vale, buena! ¡Joder, hace muchos ataques seguidos, tío! ¡Cállate, puerco! ¡Cópro! Me ha quedado poquita vida, pero el cabrón este Creo que va a ser mucho más fuerte que todo esto, la verdad ¡Estás un puto toque, cabrón! ¡Ahí está! ¡Te he cogido, te he cogido! Mira, no sé nada, pero creo que es alguien O sea, es un dios o algo que se ha metido dentro de él O sea, un elemental que se ha metido dentro de un cuerpo humano ¿En serio? Pues le tiro, mira, le tiro toda la puta roca encima Pues ya ves tú Le tiro a la montaña, si hace falta Vale, estoy medio... ¡Oh, oh, oh! Y sí, sé lo del escudo, pero en este caso no ha hecho falta O sea, me ha pegado dos o tres veces, pero... No ha hecho demasiada falta, yo creo Venga, así a simple vista ¿Me vas a avanzar, sí? Vale, así a simple vista Diría, vale, o sea, sin saber nada de la historia Diría que hay algún tipo de elemental Dios, como tú quieras llamarlo Metido en un cuerpo de hombre Hablando de escudo Cuando dime en Dios, solo quería respuestas Pero tenías, tenías que sacar el orgullo Por mucho que me ataques, no me vencerás Tu viejo cuerpo cederá Pero antes de que esto acabe Debes saber una cosa Madre mía, tú Qué guapo, ¿eh? Así todo tan lleno de sangre, ¿no? Me ha pegado un patadón o algo, ¿verdad? Sí, tiene otra pinta Patético No puedes ganar No siento nada Pero tú Lo sientes todo Y sigues intentándolo No soy como mi hermano Si no hubiera estado lo que quería Esto no habría terminado así Pero no Acabemos con esto Todo ha muerto Hombre Es que vale, es que vale O sea, cabrón este Vale Ahí está, controla la pared Aprovecha el buff Como decía el gran maestro filósofo de Luis Rey Amigo Vale, para eso me ha dicho que tú dices el escudo Vale Ahí, ahí Como en el Tekken Aprovecha, controla la pared No siento nada Ah, vale Ahí tiene que haber dado la L1 Vale, al escudo Nada Ah, pobre Buen esquivadito Oh, pues así no te estoy Te estoy tocando tú Así no te estoy tocando, crack Toma Le he dado, le he dado Tengo que decirle he dado Vale Que sí, amigo Que sí Toma Cuánta sangre tú Ay, ay, ay Haz una buena llave Arranca en la puta cabeza Niños, no miréis Vale, él tiene que hacer ahí Y tac, tac, tac De los botones Todavía, ¿no? Me daba que juegues un rival Digno que al fin me hiciese sentir algo Pero nada Imposible Ah, perdón Te digo, no creo que haya muerto O sea, me he cargado el cuerpo Pero no lo que ve dentro Es así Os lo digo en serio Os lo digo en serio Joder, pero No sé Uff Me ha hecho sentir mucho de No sé Me ha hecho recordar Mis años de Play God of War Hace 13, 14 años Madre mía Hijo Eso tengo que yo Me conocía Tiene toda la pinta Me conocía mi pasado Sí, eso sí Me han encontrado Después de tanto tiempo Han encontrado mi pasado ¿Qué hago? Nuestro hijo no está listo Para llevar tus cenizas A la cima de la montaña Una cosa que te voy a decir A ver, una cosa es que Estés herido Y otra que te... No sé Y cuando te recuperes Yo qué sé La salud Pues bueno Te cures Pero una cosa es eso Otra cosa es que te limpien ¿No? Que tiene que ver... Pero tiene un poder Para limpiarse Supongo, no sé No soy un dios Solo él lo sabrá Pero imposible quedarse aquí Pues sí Chico Había tanto ruido Pensé que... Estás bien Sí, estoy bien Sí, estoy bien Ven Recoge tus cosas Nos marchamos No estaba lista No lo estás Pero no tenemos opción Tal cual, amigo Tal cual De que hay un desconocido Demasiado poderoso Como para que estés aquí Sí, señor La montaña Va a ser un viaje muy largo Los árboles marcados Uno importante ¿Cómo ha pasado esto? Ya te lo explicaré A DREUS algún día Vestido actualizado A ver qué me dice por aquí El desconocido Vino a casa un hombre extraño Cubierto de atuajes Y atacó a padre Deberon de tener Una buena pelea Está todo roto Padre había dicho Que yo no estaba preparado Pero algo le hizo cambiar De idea Tras matar al desconocido ¿Quién era? ¿Qué creía de nosotros? Si no somos nadie No somos nadie Nadie a Atreus Ahora Atreus no sabrá nada De mí De Kratos No sabrá su historia ¿Qué era ese? No lo sé ¿Qué quería? Si no somos nadie ¿Lo has matado? Hice lo que tenía que hacer Muy bien ¡Hueb, niño! De acuerdo Todo pago tú Vale, qué guapa La runa esta, ¿no? Arriba Habías matado gente Antes, ¿verdad? Ah, mira, para aquí Ah, no, para aquí no es Si hace falta Para sobrevivir Los animales Vale Son comida Los Drogur Por ejemplo Pero la gente También está intentando Sobrevivir No dejes que te afecte En el viaje Nos atacarán Todo tipo de criaturas Pero debes Cerrar el corazón A su desesperación Y a su sufrimiento Es mejor Que no tengas Sentimientos Hacia ellas No le tiembla a la voz Cuando salta, ¿eh? Lo entiendo No le tiembla a la voz Que salta de un lapa A otro con 30 kilos encima Estoy de la pinta De que te voy a hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué no me ayudas A subir ahí? Así podré ver mejor Venga, va, Treus La vida Poco más y lo encajo En el sol, tú Madre mía Vale, desde aquí No vamos a ningún lado A no ser que crucemos El puente Ah, pues no Vale, ¿cómo cruzamos El puente? Vale, son esas Cositas de aquí Bueno, no tiene pinta De que sea por aquí La verdad Vale, empezamos ya Con los puzlesitos Vamos a explorar Amigos, ya Ya estaría ¿Para ir a coger esto? ¿Que esto es experiencia? ¿O que esto qué es? ¿Cinerito? Plata, perfecto Ya está Ve Chico Muy bien, amigo Muy bien Muy bien, Atreus Vas aprendiendo ¿Vale? Aunque todo tengo que decir yo Pero no pasa nada ¿Vale? ¿Ese cubo Era para ofrendas? No te No me Madre decía Que los discípulos de Odín Los llenan con presentes Y los cuelgan lejos Del alcance de los ladrones Un cofra, Jini Ese parecía muy viejo Espérate, Atreus ¿El qué? ¿Venerar a los dioses? No puedo caerme No puedo tirarme ¿Veneran a monstruos? A los dioses No les importan Los hombres ¿Y ahora? Vale, he cogido este cubito ¿Verdad? Echa la experiencia Tenemos que ir para allí arriba, ¿no? O al menos se pensaba yo Vale, vamos a hacer una cosita Atreus Voy a coger eso Porque no sé si... No sé Me interesa La verdad es un cofre gigante ¿Quién no lo querría? Ahí lo hacha, coño Ahí, gracias Ah, pues sí, no me hace falta Sí, solo puedo subir por ahí Ya está Madre mía, qué tonto soy Vale, ¿y por qué he tirado eso exactamente? Ah, para escalar por ahí Vale, vale Voy a coger esto un momentillo Nada, que pensaba que... No, no, eso es medio imbécil Si ya podía subir por aquí tranquilamente Pero bueno, así me quito el camino de vuelta Vale, pues saltamos de aquí Hacia esa roca Y cogemos ese cofre Yo creo que es esta A ver ¿Qué me ha dado? Plata, 370 Para 370 hago todo esto Vaya castaña Vamos aquí tranquilamente Sí, ahora voy por aquí Atrevo, no te preocupes, amigo Colocamos el hacha Vale Joder, es que antes, claro Antes me han dado por matar al troll ese Unos 2.000, pero es normal No tarda lo mismo, ¿sabes? Matar al troll que sube Ahí está ¿Quién consigue eso? Mira, ni tiembla la voz, ¿eh? ¿Amigos? No ¿Intentarán robarnos? Posiblemente Sí Vaya Tira eso, Atrevo, si tú puedes Ah, no, vas a querer No, no quieres Perfecto Perfecto Por si nos caemos No, no, si ya no quiero Va, va, sube Perfecto Vamos, Atrevo, sube Sube que te llevo, pequeño mono Qué bonito es todo, ¿eh? Y qué, sobre todo, qué llamativo, tío Todo lleno de runas De, yo qué sé Colores muy vivos, tío Mira Todo este tiempo El bosque estaba formando un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su pira ¿Por qué iba a hacerlo? Amigo Las marcas de los árboles las hizo la madre de su mujer Vale Porque quería que Cortara esos árboles para su Ceremonia Vale, con eso no pasa nada ¿Qué pasó? Ocho, ¿no? Ah, no, pequeñita, vale Pensé que era más grande Se ve posible aquí, ¿no? El niño, sí Grande, Atreus Es tu primero, por si acaso ¿Y cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé No lo sé ¿Antes del invierno? No lo sé Vale, vale ¿Esto qué es? Un cadáver Zona descubierta Límite del bosque Espera, mi señal Ahí va No, no, ha puesto cuadrado y le he dado cuadrado Ah, ¿estos son diferentes? ¿Son más gordos? No No Y dale que no estás listo Ya lo sé que no estás listo Si por eso estás así Eh, me ha echado, me ha echado Ahí está Este es el enchufo Venga, hazle ahí Dale, dale Uy, perdón Toma, enchufa, enchufale Mata, que te es puerco Vale, lo tú Otra vez Bien, ahí Atreus Muy bien Uy, es diferente Uy, ese va a... Uy, ese No sé, pero es mucho más débil este, obviamente Este para larga distancia Indicator de amenaza Los indicadores de amenaza alrededor de Kratos Kratos, digo yo Los de Kratos apuntan a enemigos de fuera de la pantalla Los dorados indican que hay enemigos cerca Vale Los indicadores rojos parpedean Indican que vas a recibir un ataque, vale Indicadores molados Parpedante Indica que vas a recibir impacto Y un proletir, vale Ah, gracias Eso es lo que necesitaba, tío Vale, ya está Vamos a caerlo primero a este Ahí está Ya no tenemos más de disparos Atreus Vale, vale El blanco es una amenaza detrás Vale O en algún lugar Vale, vale El rojo era ataque Perfecto Dale, Nista Nista Ahí a tope Ahí está, puerco Vale, tengo otra más de las mías Ataque Vale, ese es el proyectil Sí Vale, tengo gente detrás mía Sí, disparándome con proyectiles Vale Vale, Atreus Perfecto Tú encárgate de tus puercos Hostia, me ha pegado, eh Me ha pegado A mí sí me ha pegado No, necesito centrar No, no centres a ese No centres a ese Creo que No me Tiene un centrado, tío Ahí Se le ha esquivado, tío Muerto Eh, proyectil Proyectil Perfecto Dale, Nista Ahí, di Nista A tope Dale, ahí A tope Toma, Nista Nista Un ataque fuerte Vale, le quito un montón No llego Ah, sí que ha llegado, tío Dale, dale Toma ahí El puerco ese Dale tú Mátalo Dale, puerco Buena, muy buena Atreus Bien hecho Muy bien resuelto Atreus, tío Calte un rato A ver, los Dragur Proyectil Estos Dragur Disparan Bolas de fuego ¿Cómo lo hacen? Les gusta atracar Desde lejos Y eso puede ser Un fastidio Mientras luchas Contra otros enemigos Pero por suerte Son fáciles de derribar Sí Acabo de verlo Cuadrado, a ver Aquí, chico Un asentamiento de Jotnar Jotnar Gigantes ¿Leís las inscripciones? Un poco Solo los idiomas A ver, bienvenidos Jotnar Gigantes Los Jotnars Se asentaron aquí Gigantes Tan cerca de casa Pero ¿Hace cuánto? Que madre conocía Pero como están Más o menos relacionados A veces capto cosas Que no sabía Con antelación Muy bien Atreus Vas aprendiendo muy bien Me gusta Muy bien, amigo La senda de la montaña Continúa hacia la montaña Vale, perfecto Este, tonto pollas Vale, me quito el H Contra vez que no funciona Pero Toma, tonto pollas ¿Qué quieres más? Pues toma ¡Explicao! Tarea Mira Tengo la furia espartana ¿Algo más? Al disparar Mejor precisión Que rapidez Exacto Vale A ver ¿Qué es esta cosa? Aparecía Ah, no, se notaba Estos enemigos Se ponen furiosos Y muy agresivos Cuando están congelados Padre debería evitar Sus descargas de hielo Por todos los medios Pero si no me da ninguna Vale, vale Lo entiendo Creo que ahí hay un cofre Joder, por mí no me hagas gigante y dorado Gracias, Atreus Para el info ¿No puedo llegar ahí o qué? Me creo Ah, vale, el círculo Sorry Es que si no me ponen un indicador delante No lo veo Hostia, que recuerdo De cómo se abría el cofre antiguamente ¿Esto qué es? Toque de hell Ataque rúnicos ligero Carga muy rápida de energía Que interrumpe y derriba A los enemigos cercanos Vale Has obtenido la gema De ataque rúnicos ligero Toque de hell Las gemas rúnicas Te permiten personalizar el arma Para realizar ataques rúnicos Ligeros y pesados En la pestaña armas Puedes insertar gemas rúnicas En las armas A ver Avance hacia abajo Para seleccionar el espacio De ataque rúnico A ver, mira A ver Los ataques rúnicos Tienen atributos Y reutilizaciones propios Vale Usa experiencia para mejorar Los ataques rúnicos Con ello mejoras tus atributos Ah, pues mira Ah, entonces Eh, mil Vale Qué bueno Hola Vale Usa X para equipar el H a la vietan Con la gema de ataque rúnicos Vale Plaza Los ataques rúnicos equipados Se indican con el Vale, hola Vale Uy, qué guapo tú Puedes equiparte aquí Con las gemas de ataque rúnicos Pesado que tengas Vale Perfecto Vale Qué guapo tú Manténle un rúno Para ejecutar un ataque rúnicos Vale Recuerdo En los anteriores Le digo dos guard No sé en cuáles También te digo Que tienes que darle Muchas veces En plan un botón Para No sé Pero acabo de quitarlo La verdad Pasa Gracias Que tienes que darle Muchas veces A un botón En el círculo Para que abrile los cofres Esa es la montaña Vamos Es algo muy único de ello No pasa nada ¿Ves? Es que es tonto el pobre Madre Ayúdame Aguanta Corre Estoy resbalando Mantén La calma Casi estoy No 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 ha sido tan grave Ve Despacio Vale Esto lo recuerdo Porque lo jugué Con mi amigo En modo pesadilla En plan En el último modo Más complicado Más drogur Pero no se mueven Están muertos O sea Más aún Chicos Estos no están muertos Dificulta de los enemigos Vale La dificulta de los enemigos Indica mediante el color Y el número Junto a su Barra de salud Vale El color de las barras De salud Enemiga Varian del verde Al morado Según su poder En comparación con gratus Con gratus Perdón Vale Pues lo que veo Nada No No me da Vale Puedo hacer una cosita Que es romper ¿Ves? Si rompo todos estos Luego no se despierta ¿Ves? Ah, bueno Si que se despierta Dispara Treus Vale Me está haciendo que Mira arriba Vale Me van a disparar Ocito Buena Disparame ahí A tope Eso para que sirve solamente No sale este Toma Apuñetazo limpio Toma Y esquivo eso Vale Vale Estoy esquivando Mientras Gracias amigo Aquí voy el de abajo Vamos a caer primero Al que dispara Si no es un poco Castaña No del lado Tío Ahora sí Vale No preocuparse Atreus Como te llames amigo Vale Cargamos esto Tranquilmente Aquí vamos Buah Este es más poderoso Mira que bella que tiene Tú dispara Ya tres a tope Tenemos uno detrás mía Pero ese no hace falta No, o sea No me hace nada Ahí está Mientras que no tengo Un indicador en rojo Tú dispara amigo Madre mía Vaya buguaca aquí Ay No me ha dejado Ay Se ha quedado buguado Holy shit bro Ese era el último Lo he hecho mejor Con más calma No importa si solo disparas una vez El control es importante Y si El matar con el R3 Es decir Al ejecutarlos Mejor dicho Al ejecutar a los enemigos Lo que hacemos es Ahí abajo Recargar las flores partanas Más o menos me lo intuía Pero obviamente no lo sabía Vale Voy a decir Bueno puede servir para esto Pero no sabía Ciencierto Léelo Mercado de los Jornar Encontré lo que debía De ser un mercado En el que se juntaban Dioses y gigantes Debe de ser previo a la guerra Pues seguro que sí ¿Dónde? Sí que hay algo Sí Ay mamá Drogur Este le enchufo rápido Mira mira Este pega así Tú dispara amigo Tú dispara Tú dispara Que este Ni se va a acercar Sigue 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 Creo que sí Toma He picado Ay va Si me ha pegado tú Joder Pensaba que le he pegado de vuelta Tío Este es uno Este cabrón En vida fue fuerte Bueno Aunque realmente La forma no tiene Porque muchas veces varían Según parece O eso dice Sí, sí Son diferentes What the fuck Ahí va Le he dado la X Ahí estamos Hostias No se paran Con los porrajos What the fuck Tranquilamente Vale No se paran Los más débiles Sí que se paran Con los porrajos Tío Pero este no Dale Nisha Ahí hay Nista Gracias Nista Ahí hay Nista Nista Hostias Me mata Un poco destrozado A tres Un día que antes Tú disparas flechas Eh Joder perra No me ha cubierto Vamos a cargar Nuestra Un salto Vale Me ha cogido un pelín de vida O era A abajo Gracias Hola, hola Vaya Vaya paliza Me han pegado Dale a Treus Menos más Gracias Hostia Me mata Me mata Madre mía Estoy pensando Canutas aquí Perdón Ahí sí Vale Ahora sí Cosa que vidita No me lo creo Por darle al círculo Ahí de encima La madre que me parió Uy Qué pena O sea tal cual Porque me he parado Darle al círculo Tío Y me ha matado La madre que me parió Una muerte No quería esto Hostias Qué pena tío O sea porque Literal Era el último Que daba un toque Y en plan digo Voy a asegurar Y voy a curarme Tío La madre que me parió Vale Vamos a cometer Los mismos errores que antes ¿Vale? Vamos a intentar Matarlos Sin que nos peguen Tantísimo daño Vale Vale Tengo enemigos detrás Perfecto Vamos a cargar Antes de que venga el otro Dale dale A Treus Dale A Treus Vale Bien esquivado No tengo ya la mierda De esa no Ataque Otro ataque Madre mía Qué hostia me ha pegado No le he dado tío Me he cagado Hostias Gracias Nistra Ahí está A tope Madre mía Tres como te van a poner el culo Vale Aléjalos Tranquilo Atreus Tranquilo Uf De milagro tío Se pone complicado Te lo me digo Esquiva eso Bien esquivado Dale dale Vale Madre mía Hay que tener más concentración Aquí que vamos Cuando estás haciendo Saber Y la madre me parió Vale Aquí vale Ahí bien Esquivado Tenemos otro de más Vale Ya está Ya está Holy fuck Is it bro Esta es normal tío Qué liada antes La verdad que me parió tío Eso es por desconocimiento Del enemigo tío Vale Pues tenemos que pasar Por aquí Tiene otra pinta Estos runas Aquí todos salvajes Tiene otra pinta 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 Tiene otra pinta